Hola amigos de Cosmovisión y Muy Femenino, mi nombre es Fausto Murillo y hoy les traigo una rutina para embarazadas, vamos a trabajar un poco los brazos y trabajar un poquito la espalda, aquí tenemos a Laura que tiene 7 meses de embarazos y pues vamos a trabajar un poquito esos brazos Laura, básicamente vamos a comenzar haciendo un poquito de calentamiento, trabajando un poquito con los brazos aquí arriba 1, 2, 3, hace aperturas, eso es, mantiene los brazos, 1, vamos a hacerlo 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahora abrimos un poquito, 1, eso es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora cruzas un poquito, eso es aquí mantenemos esos codos levantados, vamos a hacerlo 10 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, levántalos, 9 y 10, muy bien estaba un poquito ya cansada, ok, vamos a coger nuestras mancuernas, Laura le tengo unas mancuernitas de 5 kilos y va a trabajar básicamente, suficientemente un poquito las rodillas y va a hacer trabajo de bíceps, eso es, esto le ayudará a fortalecer toda esta zona de los brazos vamos a hacer unos 10 repeticiones, 1, mantiene el cuerpo recto, 2, 3, muy bien, 4, siempre las manos pegaditas al cuerpo, ok, eso es, buen trabajo, excelente trabajo vamos a hacer 3 más, 1, 2 y 3, muy bien, buen trabajo, ahora dejamos las mancuernas aquí y te vas a tumbar un poco en esta posición, mira esta es la posición, esta es la posición y va a tomar una mancuernas y vas a bajar un poco los hombros levantando, ok cómodamente, eso te sientes cómoda y tomas y levantas un poco, trabaja el hombro, eso es, 1, 8 repeticiones, recomiendo para esto, 2, 3, muy bien, toma aire 3, 4, relájate, tranquila, 5, 6, 7 y 8 y ahora lo hacemos del lado contrario, ya está, 1, muy bien, 2, este es un trabajo que nos va a ayudar a fortalecer un poquito toda esta zona del hombro, ok vamos a hacer 4 más, va, recuerden son 8 repeticiones, buen trabajo, muy bien, ok, ya está, soltamos la mancuernas y te tumbas un poco de boca arriba, boca arriba con, eso es, las piernas un poquito recogidas y tomamos las mancuernas y vas a hacer aperturas, mira como las vamos a hacer, aguantarlas aquí y las vamos a hacer así, para aquí, ahora es un poquito y ciervan los brazos uno por delante y otro por detrás, eso es, 1, 2, eso es, 3, eso le va a estar bajando un poquito los brazos, los pectorales, vamos a hacer unos 4 más y 4, muy bien, descansa un poco y ahora vamos a hacer, con la mancuernas en esta posición y empujas hacia arriba la bajas, empujas, ok perfecta estas mancuernas, eso es, baja y empuja, controla un poquito el movimiento, toma aire ahí sí como está también, ahí también, eso es, toma aire vamos a hacer unos 5 más, 1 el siguiente es, con los brazos aquí, lo pones en esta posición, eso es, subes hasta arriba, eso es, y bajas no, pero no lo llevas hasta allá, lo llevas hasta aquí, y subes, y lo bajas hasta aquí, ok, eso es 1, eso es, 1, eso es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esto nos está ayudando a trabajar un poquito los pectorales eso es, 8 repeticiones, está haciendo ella, 8 repeticiones y lo va a hacer 3 veces, 3 secciones, ok ahora el último ejercicio es un poquito de trabajar tríceps, agarra la mancuernas en esta posición aquí atrás eso es, y lo llevas hasta acá, y lo traes, eso es, y lo llevas, y lo traes muy bien, llevas, traes y 6, super, tomamos la mancuerna, te puedes poner, te puedes levantar un poco levanta de lado, eso es, y allí en esta posición, vas a coger la mancuernas aquí en esta posición y vas a levantar, 1, 2, ok, vale, 1, 2, eso es, 3, y 8, bajamos un poquito esta posición y subes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, muy bien, ya está, entonces ese es un trabajo de brazos y pectorales, que lo pueden hacer ustedes en casa, para que se mantenga en forma durante estos 9 meses de embarazo, nos vemos en un próximo video, y no olviden suscribirse a mi canal en YouTube, ¿eh? ¡YES! ¡YES!